Yo celebro, por ejemplo, que ayer, y esto hay que reconocerlo porque de todos los partidos, por unanimidad, aprobaron la iniciativa de ley que presenté para garantizar los derechos de los pueblos indígenas de México. Eso se lo agradezco mucho a todos los legisladores de todos los partidos. Es, creo yo, notorio, ¿no?, de que tenemos diferencias. Pero fíjense cómo hay asuntos que nos unen a todos. Fue una actitud de justicia y de mucha bondad de parte de nuestros adversarios, de mucha responsabilidad de altura, de mira. Y lo tengo que reconocer.